La tranquilidad de estas calles han sido alteradas por la gran cantidad de trabajadoras sexuales que permanecen en la vía pública. Mujeres que fueron desalojadas de la urbanización Entel en San Juan de Miraflores y que ahora decidieron trasladarse a un nuevo barrio a pocas cuadras del que fueron retiradas. En las esquinas es normalmente que ellos se paran a partir de las 4 de la tarde, los niños ya no pueden salir, las personas de tercera edad con silla de ruedas no pueden pasar por las veredas, tenemos que pasar por la pista para no incomodarlas a ellas, realmente nos miran mal las motos paradas afuera de mi casa. Realmente esto ya es insoportable, realmente desde las 4 hasta las 9 toque de queda. Pasa la policía, se esconde, se van ante él, se van al parque rojo y automáticamente vuelven a regresar. Nosotros tenemos acá todos los vecinos, acá tenemos más de 40 años viviendo. Lo que queremos es recuperar la orden, la tranquilidad para nuestra familia. Acá no se puede caminar ya, ni a comprar pan, ni a la farmacia. Los vecinos estamos indignados con tanta presencia de la prostitución o meretismo callejero. En esta cuadra búsquica que se han trasladado bastantes chicas que son la mayoría extranjeras. Eso es lo más lo que vemos. Ahora el meretismo, ¿qué trae? Delincuencia, droga, disturbios, trompeaderas, amenazas. Eso es lo que no queremos, que nosotros los vecinos queremos vivir en tranquilidad nomás. Nada más lo que queremos. Es la indignación de los vecinos de las cuadras 1 y 2 de la calle Antonio Buckingham, quienes exigen la clausura de los más de 10 hoteles que hay solo en esta zona. Ya pues, basta, ¿no? Basta esta situación. Tenemos que unirnos para que recién haya movimiento, que haya algo. Porque en realidad siempre hemos vivido tranquilos, toda una vida, hemos estado en paz. Ahora, ¿qué? Vinieron para acá y estamos indignados de ver esta situación. Pero usted ve acá, a cada media cuadra hay hostales. A cada dos casas hay hostales. Alrededor hay hostales. Entonces, llama a eso. ¿No es cierto? Entonces, nos sentimos mal. La municipalidad distrital anunció el inicio de una fiscalización a estos locales con el fin de clausurarlos si no cumplen con las normativas. Se chequea su licencia, si está actualizada, interviene defensa civil, interviene personal de salud para verificar su situación del local. Casualmente, el día de hoy nuevamente va a ir a verificar personal de fiscalización, que es la encargada de verificar la licencia de los locales, en este caso de los hostales, hoteles que están en nuestra jurisdicción. Si las personas extranjeras están ingresando, pues vamos a intervenir siempre con nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional nos da el soporte. Los vecinos denuncian, además, amenazas y amedrentamiento. Cuando estábamos entrevistando en el lugar, desde una mototaxi, esta mujer empezó a grabar a los vecinos con su celular y luego escapó. Acciones que deben poner en alerta a las autoridades, pues aún están a tiempo de prevenir desenlaces que podrían lamentarse.